Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura, pues que creen? Esta vez estamos en el hermoso pueblo de Canby, Oregon y pues vamos a ver como se celebra el 4 de julio aquí en la independencia de Estados Unidos en este bellísimo pueblo, pero bueno familia ya no les digo más, ya no les cuento vamos a empezar esta celebración, acompáñenme Bueno familia como ven estamos aquí ya empezando la celebración aquí en este hermoso pueblo ven aquí toda la gente está listos para empezar el desfile en este hermoso pueblo de Canby, Oregon ven aquí la celebración, todos están listos miren pero bueno familia vamos a ver aquí adelante que encontramos, nos vemos un poquito más adelante este carro se va a encargar de repartir, cuantos creen? 6000 pelotas aquí demographics para esto del 4 de julio y pues están listos y como ven no puede faltar aquí algo de los mexicanos, nuestro sombrerito ahí, tapatillo y todo eso, aquí está toda la gente ya listos para celebrar lo que es el 4 de julio en este hermoso Baldery Canby como ven familia acaba de empezar la celebración y pues ven aquí ya estamos listos todos para celebrar esto que es el 4 de julio aquí en este hermoso Canby, ahí viene el desfilo en la caravana de todos los carros y pues vamos a estar aquí mirándolos para que vean un poco de esto de lo que es el hermoso desfile aquí en este bello pueblo de Canby, Oregon pues como ven familia está aquí la caravana de unos hermosos carros pueden ver aquí todos están lanzando luces para los niños aquí listos con esta celebración de lo que es el 4 de julio, miren que belleza de carros una belleza de carros de lo que es estos carros clásicos es el desfile que comienza y pues ahorita viene la diferencia de carros ahorita y pues bueno familia ahorita nos vemos en un momentito más como ven familia pues aquí estamos ya todo lo que da esta celebración del 4 de julio estamos aquí celebrando miren vamos aquí a saludar a esta familia que está de este lado hola es el 4 de julio pero familia pues me voy a unir aquí para lanzar un poco de estas bolas para un poco de entretención a la gente es el 4 de julio todos los niños están aquí agarrando los bolitos aquí para divertirse ahí están todos ya listos celebrando lo que es esto del 4 de julio miren la gente está con un ambiente ahorita está empezando ya temprano ahí están todos como ven miren la música y todo está todo lo que hay en este ambiente pues como ven no hay nada más expresivo que andar aquí en este desfile pues todos unidos con una misma identidad de esta celebración del 4 de julio aquí en este hermoso pueblo de Canby, Oregon como pueden ver ahí toda la gente yendo y disfrutando de este desfile un rato y pues más hace rato nos vamos a ir a ver si encontramos algo de lo que son las la comida típica o los snacks como se dice aquí en estados unidos pero miren familia que hermoso aquí toda esta celebración un ambiente como ven ahí esta persona ahí dirigiendo ya el 4 de julio aquí ¡Gracias! 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 Y todos celebrando el plazo de triunfo. Bueno aquí pues vamos lanzando las bolitas aquí para la gente. No es como solo un gesto pues de celebración y todo esto aquí para la gente. Miren aquí estamos todos juntos y unidos alegres en este día que es la independencia de Estados Unidos. Esta belleza de este pueblo en Canby, Oregon. Miren que belleza familia. Miren aquí tenemos estos muchachos aquí diciendo, Happy for all of you live, yeah. Bueno como ven familia, están saliendo todos ahí. ¿Están todos felices? ¿Están todos felices? Todo el mundo aquí está feliz. Tenemos aquí a esta gente también a celebrar. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Es somebody que no nos lleve! No, estamos juntos juntos. ¡Eres un dólares más o menos! ¡Eres un dólares más o menos! ¡Chao! para la diversión bueno pues familia vamos a seguir lanzando, nos vemos ahorita en un momentito más para adelante bueno familia pues seguimos la celebración del 4 de julio en esta casa pues nos han invitado pues vamos a ver cómo se festeja aquí en esta casa que nos han invitado, pero miren como ven aquí alguien tiene preparado una hamburger y un corn dog miren, pero ahorita voy a pasar aquí en esta bellísima casa, nos invitaron aquí por parte de una familia que conocemos y pues está bellísimo este lugar aquí como pueden ver tenemos aquí el cocinero haciendo hamburguesas y todo eso, pero miren que rico tenemos aquí unos hamburger patties, hot dogs, como si quieren con cebolla, también unas cherries aquí miren, green peas, también aquí algo de estos snacks fresas, fresas, miren todo eso y un rico flan para terminar como postre merci vamos ver待en esaация, de Sehr esa, de esa carne un poquito mas mi amiga mira venden ya pues ya está en ese caótulo y ya eh se acabó pues ya familia, ya he preparado mi plato, miren, un poquito de todo ahí familia y pues después del desfile de la celebración del 4 de julio, pues muchas de las personas pues se van a sus casas, como ya vieron aquí, nosotros vimos a comer y pues mucha gente se viene aquí al río a apaciguar un poco la calor, ya que estamos pues en pleno verano, pero miren que rico en este río, la gente que viene aquí pues ahora sí que hay que quitar este rico calorcito en esta rica agua bueno familia, gracias por haberme acompañado en esta celebración del 4 de julio en este hermoso pueblo de Canby, Oregon pues yo me divertí muchísimo, espero que esta vez se haya divertido ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista, babies gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video